Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más No sabes que a mi edad también se puede amar No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La 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 Gracias.